El universo de Star Wars se expande con el estreno de la serie animada Star Wars Resistance, que llegará a la pantalla el próximo 12 de octubre a las 20.30 a través de Disney XD. La historia se centrará en las aventuras de Cass, un joven piloto que la Resistencia recluta para llevar a cabo la misión secreta de espiar la amenaza creciente de la Primera Orden. El primer episodio llamado El Recluta contará cómo Poe y BB-8 asignan a Cass al El Coloso, una plataforma gigante donde las naves cargan combustible en un planeta de agua donde viven nuevos alienígenas, droides y criaturas coloridas. Para llevar a cabo su tarea, Cass vive con Yeager, un piloto veterano que maneja una tienda de reparación de naves operada por su tripulación, TAM, Neeku y Baket. El protagonista pronto se siente abrumado por su nuevo amigo BB-8, ya que deberá competir en peligrosas carreras aéreas, mantener su misión en secreto ante su nueva familia, y evitar el peligro de la Primera Orden. Creada por Dave Filoni y producida por Asina Portillo, Justin Ridgel y Brandon Auman, Star Wars Resistance llegará a Disney XD el viernes 12 de octubre, y los fans podrán revivir el estreno de la serie el sábado 13 a las 22 horas. Así, al finalizar, también podrán disfrutar las cintas Star Wars, el despertar de la fuerza, se informó en un comunicado.